El hombre que tiene que marcar bien placente, señores, cronómetro en cero, arrancó la final del sudamericano sub-15, lo vivís, a través del streaming del gobierno de la provincia de San Juan y a través de TNT Sport también, ya juega Argentina y Brasil, Brasil y Argentina. Viene el saque de manos, saca de cabeza Benítez, la va a buscar el capitán Esforza, la aguanta Esforza, termina perdiendo. El pase largo para Carvalho, quería recuperar el jugador argentino, pero sigue la posición del balón favorable a Brasil. La proyección por la banda derecha es de Carlos Da Silva. Toledo Costa, va Toledo Costa, punta de remate de Toledo Costa. Sin problemas, miraba ese balón Ríos Novo hasta que llegó a la línea final, Pablo. Ayala, Ayala, hacia adelante el balón, le rebotaba a Silva de Freitas. Sigue con el balón, viene el pelotazo para Carvalho, se viene Carvalho, es buena la apertura, el remate Ríos Novo, la floja respuesta, pero dominó en dos tiempos. Y va a buscar el rebote el delantero brasileño. Por suerte, Rocco Ríos Novo dominó el balón, Pablo. Y esta sigue la más clara cuando vemos al arquero argentino muy sentido. Nuevamente, reposición de manos, le corresponde a Brasil. Para hacerlo va Pinto, juega en cortito la pelota. Quiere girar Carvalho, lo marcaba Ayala, sigue Carvalho, la jalecita de Carvalho. Tiro libre afuera del área, la infracción era del jugador argentino. Tengo mis serias dudas, le digo. Muy peligroso el tiro libre para Brasil ahora. Vamos a ver en un ratito nada más, la repetición se la lleva allí el jugador brasileño, forcejeando con el jugador Ayala. Para entrarle ese balón de Oliveira, dos hombres en la barrera. El árbitro midiendo la distancia reglamentaria, agazapado dentro del área. Lo veíamos, el Ríos Novo. Va a venir el tiro libre de de Oliveira. La indicación ahí de Diego Placente, desesperado, me parece que está pidiendo alguna marca, Maxi. Sí, porque inmediatamente sumó un defensor en la ofensiva de Brasil, su técnico. Se va a venir la ejecución de de Oliveira. Con pierna derecha, dos hombres en la barrera. Tirado por el palo izquierdo, Ríos Novo. El centro... ¡Gol! ¡Gol de Brasil! Se pone en ventaja el scratch. Buen centro de Oliveira. Apareció dentro del área chica para empujarla. El que ingresó en el primer tiempo, Cayo Jorge, para marcar ventaja. Saca a diferencia Brasil. Le gana en la final del sudamericano sub-15-argentino, 1 a 0. Y decíamos que era realmente peligroso el tiro libre que le había dado el árbitro venezolano a Brasil sin merecerlo. No era infracción. Y vemos el tiro libre y el toquecito sutil de Cayo Pinto a los 33 minutos. Brasil se pone en ventaja justamente con este toquecito sutil del jugador Pinto para Brasil. Cerquita lo tiene a Toledo Costa. ¿Vendrá la pelota para él? Sí, efectivamente. Toledo Costa gira y va. La apertura para la proyección de Pinto. Se viene Pinto. Lo tiene abierto a Oliveira. El remate de Pinto. Río Novo. Sin problemas. Dominas en dos tiempos, Pablo. Se estiró con largo es Rocco Ríos para intentar contener el balón. Que de hecho así lo hizo, ¿no? Realmente una muy buena atajada del chico argentino. Tras el buen remate del jugador brasileño, ya estaba a la casa. Ahí nuevamente el autor del gol, Cayo Pinto. Crack que vamos a ver seguramente vistiendo la camiseta de cada una de sus selecciones. Pero la mayor en algunos años más. La pelota de Da Silva hacia adelante para Carvalho. Pasó Carvalho. Sigue Carvalho. Muy bien Carvalho. Lo tiene solo a Cayo Jorge. Viene la pelota para él. Gol en contra. Gol. Gol. Golazo del conjunto de Brasil. A escasos minutos del comienzo del segundo tiempo. Apareció Cayo Jorge y me parece que da la pelota finalmente del jugador argentino. Y se le termina metiendo en el palo izquierdo de Río Novo. Saca ventaja al scratch. Recién comenzado el complemento. Dos a cero le gana Brasil Argentina. Y baldazo de agua fría para la selección argentina en el arranque del segundo tiempo. Vemos grandes bordes de Carvalho. Tira el centro en el afán de rechazar. El jugador argentino le rebota la pelota a Cayo Pinto. Que había ingresado en el primer tiempo en el plazo por Martins. De casualidad se la lleva por delante. Allí Cayo Pinto cuando el jugador argentino Flores intenta rechazar. Y pone el dos a cero para la selección brasileña. Reposición de mano le corresponde a Argentina. Ya lo hace Vera. Orozco gira. No sale la pelota. La juega para Palacios. Palacios la va a buscar adentro del área. Domina el 10. ¡Gol! 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 ¡Argentino señores! Apareció Matías Palacios pivoteando adentro del área. El remate al ras del piso. Se le mete en el primer palo a Lima. Descuenta Argentina. La ventaja es mínima para Brasil. Le gana dos a uno. Reacción Argentina. Menos mal que vino rápido la reacción. El remate de Matías Palacios. Número 10. Uno de los mejores jugadores argentinos. Ahí se gana la pelota dentro del área. Decide pegarle. Rematar abajo. Fuerte. Nada que hacer para el arquero de Lima. Y rechaza Pinto. La pelota suelta. La agarra Benítez. En corto para Esforza. Se viene Palacios. Agarra la lanza y se va al ataque. La apertura para Orozco. Va el pie a pie de Orozco. Va Orozco. Va a meter el centro cruzado. Orozco. ¡Gol! 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 ¡Argentino! 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 ¡El gol! ¡Lo convirtió Matías Godoy! ¡Buenas jugadas colectivas! ¡La recibió dentro del área! ¡Y con mucha paciencia! ¡Contra pierna del arquero de Lima! ¡Empata el partido Argentina! ¡Se pone dos iguales! ¡El encuentro con Mercil! ¡Qué gran jugada la de Orozco! Ahí vemos el jugador recién ingresado. El 7. El chiquitín argentino. Gran jugada con bicicleta incluida. Tira el centro de zurda para la aparición del goleador argentino. De Matías Godoy. Número 9 en su camiseta. No se va a olvidar nunca de esta final frente a Brasil. En 3 minutos. Argentina marca dos goles. Y lo alcanza en el marcador a Brasil que se había puesto en ventaja. En el primer tiempo... La banda derecha. El pelotazo largo para Esforza. Termina sacando pinto. Silva Freitas. La juega para Toledo Costa. Se viene corriendo en diagonal. El centro cruzado dentro del área. ¡El cabezazo! ¡Se va desviado! Del palo a izquierdo de Ríos Novo. Buena aproximación. Y llevó peligro para el arco de Brasil. ¿A dónde salió Ríos Novo? ¿A dónde salió el arquero? Muy lejos. Es innecesaria la salida del arquerito argentino. El remate de cabeza allí del jugador brasileño que se termina yendo. Por suerte para Argentina. A Esforza le están poniendo un estilo de vendaje, Maxi. Sí, señor. En toda su cabeza Esforza para que vuelva a ingresar. Ahí está el pibe. Sigue con la pelota Toledo Costa. Juega en cortito para Vitancur. Vitancur jugaba la dualidad con Cayo Jorge. Le pasaba por las espaldas. Pinto el centro. ¡Se acaba de salvar Argentina, señores! Aparecía en el segundo palo Verón. Con imprecisión conectó esa pelota. Y termina yéndose por el costado del arco que defiende Ríos Novo. Tuvo otra vez la ventaja Brasil, Pablo. Aprovechó Brasil que Argentina estaba jugando con 10 y en 26 minutos tuvo la victoria en sus pies allí el jugador brasileño. Gran jugada allí de Brasil por el sector derecho. Y también allí aparece Verón en el costado derecho marcando esa definición que no fue del todo certera. No fue adentro del arco sino afuera. Si no tal vez Brasil estuviese ganando el partido. Godoy intenta abrir la pelota con Orozco. Orozco es un jugador muy rápido, desequilibrante. Hizo una buena jugada. Quiso meter el pase en cortada y no se le dio porque llegó justo el jugador brasileño. Tiro de esquina para el seleccionado dirigido por Diego Placente. 2 a 2 el partido. Están en 35 minutos de juego. ¡El centro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol argentino! ¡Argentino señores! El gol apareció adentro del área. ¿Quién más? Lo veníamos nombrando. Ya había tenido varias. Apareció Mione. El cabezazo del defensor central de Belgrano de Córdoba. Le está dando hasta el momento la victoria a la selección argentina. 3 a 2 gana el equipo de dirigido por Diego Placente. Pablo. Tremendo. Lo había buscado en varias oportunidades. Y en esta, el minuto 34, termina convirtiendo de cabeza. Llega con mucha potencia desde atrás. Le gana en el salto a todos. Y con un cabezazo certero. Tras ese gran tiro libre de esquina de Orozco. Para marcar el tercer gol de Argentina que lo da vuelta al partido. Y ahora es otra cosa. Es totalmente distinto. Y Amione termina dando vuelta el resultado. Argentina lo perdió 2 a 0. Aquí en San Juan y lo da vuelta ante un tremendo marco de público. El centro. Saca de cabeza a Vera. La pelota le queda a Carvalho. Remata a Carvalho. Gran respuesta de Ríos Novo. Impresionante atajada del arquero argentino. Para quedarse con esa pelota, Pablo. Se termina cantando como un gol la tapada de Ríos Novo. Ahí vemos cómo queda solo el jugador brasileño. Carvalho para intentar rematar con mucha potencia. Pero abajo, firme, estaba el arquero allí, Rocco Ríos. El jugador argentino para quedarse con el balón. Realmente una muy buena tapada que se gritó como un gol. Novo con la pelota en su poder, consumiendo segundos. El pelotazo largo, el que la va a buscar es Kylianovic. Saca de cabeza a Pinto. Toledo Costa. Dos Santos. Dos Santos. Dos Santos, señores. Silva a la final del partido. Argentina campeón del Sudamericano Sub-15. Gran logro para los pibes que están haciendo historia. Por primera vez se consagra la selección argentina campeón del Sudamericano Sub-15. En su tierra, la emoción de los pibes. Y créame, nosotros que hemos estado siguiendo todos los partidos de este campeonato, más que merecido lo tienen. Nos acoplamos a la alegría de estos pibes que han dejado todo dentro del campo de juego. Increíble la emoción de todo el público sanjuanino y el público de todo el país que se ha acercado a este hermoso estadio de la provincia de San Juan para vivir esta final épica, histórica para la selección argentina Sub-15 que se ha consagrado campeona de este torneo. Ganándole 3 a 2 a nada más y nada menos que al que tenía 4 títulos en Suavere y buscaba el quinto, Brasil.